¡Ey, rápido! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Heroi! ...está en su casa ya un año, dos años. ¿Cómo lo está usando? ¿O ocupando lugar? ¡No los voces, por favor! Llévanos a una de las localidades. Estamos nosotros aquí en Bitfuck, en Luisa Martínez, de 93.1 Amor, y es el servidor Camila. Si, que si no me moría de la risa. Si. ...la mierda Dumbo que tenga. ...y en las tres. ¿No chon qué, Jason? ¿No chon qué? ¡Panque! Mira, cojale el borrachón ese. Mira, Jason, no te muevas mucho que haya... ¿Tú quieres que salga? ¡Ey! ¡A la cámara! Mira, para . Mu celebra. Mira, mira! Miri, que duro. ¡Gracias! ¡Gracias!